Creders, un muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo los brokers de Forex te roban el dinero. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar. ¿De acuerdo? Yo no estoy diciendo y yo no quiero que piensas que no hay traders que hacen dinero en el Forex, porque sí hay. Hay muchos traders en Forex en futuros y acciones binarias no tanto, índices sintéticos no tanto, ¿cierto? Pero quiero que entiendan el modelo de negocio para que ustedes que están empezando en este mundo o están arrancando pueden hacer una decisión con una educación, porque en mi opinión, yo he visto traders muy exitosos en Forex, por ejemplo, pero he visto más traders exitosos desde cero con acciones y futuros y veo muchos ya. Después, ¿qué aprenden? Ahí ya diversifican y van a Forex y otros mercados para poder operar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El mercado de acciones es un mercado. Es un mercado regulado dependiendo de qué tipo de producto vas a comprar o vas a hacer tradear. Es una palabra en español. En toda mi experiencia en este mundo del trading, ya voy en casi 23 años haciendo trading, aprendiendo el trading, enseñando otros trading, fondeando otros traders también, ¿sí? Es un sistema donde, como si yo voy a comprar un futuro o una acción, hay una identidad donde yo compro esa información y como es una identidad, toda la información es pública. Como toda la información es pública, yo puedo ver más información y puedo ver más de la manipulación que ocurre para poder operar mejor. En el mercado de Forex, como no es un mercado centralizado, es decir, si yo voy a comprar en el mercado de Forex una divisa que sea el par más popular, el euro, USD, yo no sé lo que está comprando en Rusia o el que está vendiendo en Brasil o el que está comprando en Estados Unidos porque no hay un mercado que está regulado que ofrece esa información. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy operando y algo pasa o alguien está tratando de manipular la información y yo no lo puedo ver? En futuros o acciones sí lo puedes ver. Porque esto no quiere decir que en el mercado de acciones y futuros, otros mercados, no hay manipulación. En todos los mercados hay manipulación. Pero como hay más transparencia en futuros de acciones, en mi humilde opinión, con la experiencia que tengo, te va a ir mucho mejor empezando por, por ejemplo, futuros o el lado de acciones. Cuando estamos hablando en términos de dinero, obviamente puedes abrir una cuenta de un broker de Forex, por ejemplo, con 100 dólares. Entonces, hace 3, 4 años más o menos, abrieron lo que se llama micro futuros, donde uno puede empezar con una cuenta de 100 dólares. Entonces, el término del dinero ya no hay una ventaja al nivel del Forex. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los brokers exactamente? El broker, como no es un mercado como tal, hay mucha información que no se ve. Y como no se ve, el broker literalmente tiene que, vamos a decir, inventar la información. ¿De acuerdo? Esa es la razón que en el mercado del Forex, lo que cobran para operar se llama un spread y no una comisión. Porque en el mercado, por ejemplo, de futuros o de acciones, el spread actualmente es la diferencia del comprador y el vendedor. Si yo voy a comprar a cierto precio, el spread está en lo que alguien lo quiere comprar. ¿De acuerdo? En Forex, no es la diferencia del comprador y el vendedor. Porque como no hay un mercado centralizado, no hay un mercado que te enseña toda la información de quién quiere comprar y vender. Entonces, lo que los brokers hacen es que te manipulan los órdenes. Vamos a decir que yo quiero comprar el euro dólar en 1.10. No me llenan en 1.10. Me llenan en 1.05. Entonces, la diferencia de la operación es la ganancia para el broker. Y después entramos en este, ¿cómo se diría eso en español? Como una actividad que no es ética, en mi opinión. Donde básicamente cuando alguien refiere a una persona a un broker, como ese cobro de hacer las operaciones son tan grandes que es el spread, los brokers le pagan a ellos para poder referir gente a ese broker. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cobro de operar, el gasto que sale literalmente de tu dinero, cuando tú vas a operar es mucho más grande en el mercado de Forex de otros mercados. Ya cuando uno llega a ser consistente, ser un trader profesional, conocer los mercados, ganar la mayoría de los días, etcétera, 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 uno puede superar eso porque ya sabes cómo operar. Los traders de Forex generalmente son más de largo plazo, que se llama swing trading, que es de un día al otro, de una semana a otra. Y lo tienen que hacer así porque como el cobro de operar es más alto con el spread, lo que pasa es que ellos obviamente tienen que hacer un poquito más dinero para poder asegurar que se puede ganar ese dinero. ¿De acuerdo? Esa es la manera que estos brokers y las identidades en el Forex manipulan el dinero. Y en mi opinión realmente es un robo porque como yo vengo del lado de mercados regulados con transparencia, que podemos ver todo, para mí no tengo sentido, no entiendo por qué uno se debería meter en un mercado que es así. Entonces, no es decir que uno no puede ganar dinero en el Forex, ¿de acuerdo? Como les comenté ahorita, uno lo puede hacer, pero en mi experiencia, en mi humilde opinión, es mucho más difícil para uno aprender en el mercado de Forex por esta manipulación que hacen los brokers de Forex. Porque los brokers de acciones no se comportan de la misma manera. Los brokers de futuros tampoco. Entonces, como los márgenes en estos mercados son más pequeños, los brokers no pagan para referidos. Entonces, es una competencia, vamos a decir, mejor, porque uno no está haciendo esta actividad que no me parece ético, donde tú le pagas a las personas que te están refiriendo personas a ti o refiriendo negocios a ti y pagándoles a ellos por esa actividad. Entonces, yo cada vez que yo opero una transacción, la gente que me refirió a este broker me dan un pago por cada actividad que yo hago. Y eso se vuelve mucho más costoso. ¿Y de dónde sale ese dinero? De tu cuenta del broker, de tu cuenta de Forex que tienes con ellos. Entonces, tengan mucho cuidado. Hay muchos brokers, ¿cómo lo explicaría? No quiero sonar como muy feo diciendo esto, pero hay muchos brokers que son muy ratas, o sea, que abusan de esta situación. Yo te recomiendo un broker que se llama Pepperstone. No solo están regulados en un lugar como Australia, que es mucho más seguro, en vez de Chipre o una de estas islas en el Caribe, ¿cierto? Pero también tienen una cuenta que se llama un Razer Account donde no cobran el spread. Te cobran un cobro fijo y ya. Entonces, no manipulan tanto el tema del cobro de la comisión que ellos te hacen, que es el spread normalmente en el Forex. Si quieren ir a conocerlos o abrir una cuenta con ellos, yo les creé un link. Es daytradingacademy.co rayita Pepperstone. Y ahí automáticamente se les puede llegar a ese broker para que ustedes lo puedan investigar, abrir una cuenta. Son muy chéveres. Si tienen grupos de traders, ellos también hacen el negocio que pueden hacer con los traders y todo. Ese es el tema con el tema de los brokers de Forex. Si van a elegir un broker, elegiría uno que realmente está en una... Con lo que pasó con Omega Pro y lo que pasó con FTX, yo te recomiendo que tú pones... Tú eliges un broker que está constituido por lo menos una sede en uno de los países que tiene un poquito más de regulación. ¿De acuerdo? El Reino Unido, Estados Unidos, Australia. Puede ser... Hay muchos que están en Chipre y eso no es necesariamente malo. Hay otros que están en Malta también, pero yo todavía te recomiendo que eliges uno que son... Por lo menos tienen una sede en un lugar serio, vamos a decir, como Australia. Esa es la razón que me gusta mucho Pepperstone. Y ellos realmente son muy, muy buenos. He referido muchas personas a ellos. Conozco los gerentes allá, especialmente en Latinoamérica, y realmente operan muy bien con la gente. Y no... Abusar no es la palabra correcta. Obviamente un broker tiene que hacer su plata con las operaciones que uno hace, pero ellos no abusan tanto como otros brokers de lo que se llaman los market makers, que son los que operan contra ti y te ponen la traba en el spread y todo lo demás. ¿De acuerdo? Si son traders de Forex y tienen otra recomendación, póngalo en los comentarios. ¿Cierto? O sea, hay varios... Hay millones de brokers diferentes en el mercado que ustedes pueden elegir. Preferiblemente sería un broker que no tiene spread o tiene una opción de una cuenta como Pepperstone que no tiene spread. Y si tienen otros comentarios o preguntas, acuérdate de dejarlos con el... ¿Cómo es? El numeral aquí. Haz Marcelo en los comentarios para que pueda buscar la información y deja tu like. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!